Bien, vamos a ver este tema, factorización. La factorización es un proceso inverso de lo que es los productos notables. Nosotros hemos visto muchas identidades de productos notables, entonces la factorización va a ser el inverso. Mientras que el producto es resultado de ciertas multiplicaciones indicadas, en cambio la factorización es lo contrario. Va a ser que, vamos a estudiar en este caso, cuál es el proceso para nosotros poder transformar un polinomio en una multiplicación indicada. A ver, vamos a ver acá lo siguiente. A ver, y luego vamos a explicar lo siguiente. Por ejemplo, 45, acá está el número 45. Y luego vamos a explicar, en este caso de este ejemplo, Lo que pasa que es lo siguiente, ¿no? Que la relación de números enteros con polinomios son casi similares, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es siempre un paralelo, ¿no? Lo que pasa con números enteros y con polinomios. A ver, mira. Primero, 45. ¿45 cómo puedo descomponer? A ver, vamos a ver. 45, por ejemplo, yo lo puedo descomponer como, hay varias formas, ¿no? O sea, descomponer. Sería 15 por 3 o 9 por 5. Bueno, yo lo voy a poner 9 por 5. Alguien por ahí dirá, profesor, ya. ¿Y por qué no lo colocar 15 por 3? Bueno, vamos haciendo también un paralelo. A ver, 15 por 3. Pero este 9 por 5, este 9 por 5. Recuerda de ti. Este 9, ¿yo cómo lo puedo descomponer? Como 3 por 3. Y luego por 5. Profesor, este 15, yo lo puedo colocar como 5 por 3. Y por 3. ¿Ven usted? Profesor, pero esto, usted, ya sabe que es multiplicación de bases iguales, sigue cierto. Esto es 3 al cuadrado por 5. Y acá también es 5 por 3 al cuadrado. Propiedad conmutativa, te va a quedar 3 al cuadrado por 5. El mismo, mira, 3 al cuadrado por 5. O sea, no interesa qué camino tomes, una vez vas a llegar a lo mismo. ¿No? 3 al cuadrado por 5. Ahí está. ¿No? Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Por qué se descompone de esa manera? Acá, justamente, para poder nosotros analizar los siguientes. ¿No? 45 se puede descomponer como 3 al cuadrado y 5. Recuerda lo siguiente, que 3 es primo, es un número primo, y 5 también es un número primo. Entonces, ¿cuál va a ser la intención de una factorización? Es transformar en un número. Esto que está acá se llama multiplicación indicada. Ya, no te vayas a olvidar. Esto se llama multiplicación indicada. O sea, la idea va a ser transformar en una multiplicación indicada de tal manera que estos factores sean números primos. Bueno, 3 es primo y 5 también es primo. Entonces, en eso va a consistir la factorización de transformar un número en una multiplicación indicada de factores primos. Acá vamos a aclarar algunos conceptos previos, ¿no? A ver, primero, ¿qué es un número primo? Es aquel que solamente es divisible por sí mismo y la unidad. Por ejemplo, 13, acá estoy colocando, mira, 13, se llama número primo. ¿Por qué se llama número primo? ¿Por qué se llama número primo? A ver, se llama número primo porque tiene como único divisor o único, ¿no? Divisores a el mismo, 13 y, bueno, no hay mucho espacio, 13 y la unidad. Entonces, bien, a ver, miren, si llama número primo aquel que solamente es divisible por sí mismo y por la unidad. Por ejemplo, 13 es primo porque es divisible por 13 y por él. No es más. 5 es primo porque es divisible por 5 y por la unidad, cuando son números. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Primos se llaman aquellos que son divisibles por sí mismo y por la unidad. 45, ¿será primo? No es primo. ¿Por qué no es primo? Porque aparte de ser divisible por el mismo, o sea, 45 por 1, también es divisible por 15, también por 3, por 9. Entonces, ya no es primo. Primos son aquellos que solamente son divisibles por el mismo y la unidad. Pero también hay otra forma de identificarlo. Se llaman aquellos que ya no se pueden descomponer en otra multiplicación única. Por ejemplo, 13 no se puede descomponer, ¿no? 13 por cuánto, ¿no? Claro, es 7 por 1, pero de otra manera no se puede descomponer. En cambio, 45 sí. 15 por 3 o 9 por 5. Entonces, ya no es primo. Primos también se llaman aquellos que ya no se pueden descomponer en otra multiplicación indicada. Entonces, ¿45 será primo? No, no es primo. ¿Correcto? Primos se llaman aquellos que solamente son divisibles por sí mismos a la unidad. Mira, si alguien me pregunta, ¿quiénes son los factores de 45? O sea, de n, ¿por qué me vale 45? ¿Quiénes son los factores? Bueno, los factores de 45, todos los factores que yo quiero. Yo lo voy a hacer, lo voy a analizar a partir de acá. De esto que estoy, bueno, como una nubecita, ¿no? Bueno, los factores son 3 y más. 3 que ya está, luego viene 5. Ahora, comino de 2 en 2. 3 por 3, ¿cuánto me da? 3 por 5, 15. Y ahora, ¿qué viene? La combinación de los 3, ¿qué es cuánto? 41. Sí, como no hay mucho espacio ahí. O sea, si a mí me preguntan, ¿quiénes son los factores de 45? Son 3, 5. ¿Qué más? 9, 15 y 45. Bueno, acá cuando son números, también aquí se considera a la unidad. Todo ello son factores. ¿Por qué son factores de 45? ¿Por qué 3 es un factor de 45? Porque cuando tú divides, la división es exacta. ¿Correcto? Eso es lo que te dice. Factor. Se llama aquí el polinomio de grado 1, no lo que divide exactamente a otro. Por ejemplo, acá no está 7. Porque 7 no lo divide exactamente a 45. Entonces, cuando tú dices, es un factor, ya sabes que esa división tiene que ser esa. Ahora, ¿quiénes son primos? Una cosa es un número primo y la otra cosa es factor primo. Él es un número primo. 3 es un número primo. Factor, en cambio, es el que está contenido. O sea, por ejemplo, de 45, ¿quiénes son los factores? Claro, yo no estoy diciendo que 45 es primo, sino quiero sus factores primos. O sea, los que están contenidos, los primos, pero los que estén contenidos en 45. Entonces, los factores primos solamente hay dos nomás. ¿Quiénes son? Recuerda que todo esto, 3 y 5, son factores. Todos son factores. Pero se lee el nombre particular de factores primos, porque estos 3 y 5 ya no se pueden descomponer. A diferencia de 9. 9 todavía se puede descomponer como 3 por 3, por eso no es primo. 15 todavía se puede descomponer como 5 por 3. Entonces, una cosa es número primo y otra cosa es factor primo. Ya, número primo, el 3, el 5, el número primo, 5. 3 primo. Ahora, pero cuando tú quieres factor primo, sí me tiene que ser con respecto a quién estás analizando. Yo, con respecto a 45, ¿quiénes son los factores primos de 45? De 45 hay solamente dos factores primos, 3 y 5. Todos ellos se llaman factores y estos se llaman factores primos. Nada más. Listo. Bueno. Acá, por ejemplo, ¿no? Cuando ya es polinomio, ¿no? Acá hemos visto un número, ¿no? Ahora vamos a ver cuándo es un polinomio. Acá también ya está factorizado. Es como que si tuvieras ya hacía algo parecido a esto, ¿no? O sea, ya está transformado como una multiplicación. Yo voy a retroceder un poquito. Este x cubo lo compongo como x por x por x y por x. Ahora sí, estos son primos. El x es primo. Eso ahorita termina la observación. Se dice, todo polinomio de primer grado, ¿cómo es? Es primo. Primo, primo. Bueno, si a mí me piden quiénes son los factores al igual que el anterior. Si a mí me preguntaban, ¿quiénes son los factores de 45? ¿Quiénes son? 3, 5, 1, 9, 15 y 45. Hay 6 factores de 45. Pero primos, factores primos de 45 son 22, 3 y 5. Acá primero me están pidiendo factores algebraicos. Cuando son números se llaman factores numéricos. Pero cuando y es polinomio, como en este caso, se llaman factores algebraicos. ¿Sí? A ver, ¿quiénes son factores algebraicos? X. Él es un factor, otro x, ya está. O sea, primero cuento de nuevo. Ahora voy a combinar de los senos. X por X. Él es un factor. Combino. X por X, ya está. X por Y. Ahí está. No hay más de dos senos. Diferente no hay más de dos senos. Ahora de tres en tres. Tapu y queda X cubo. Tapu el, me va a quedar X cuadrado, Y. Tapu el, me queda también X cuadrado, Y. Tapu el, X cuadrado. Ese es de dos senos. Ahora me falta, o perdón, de tres en tres, ¿no? Ahora me falta de cuatro en cuatro. ¿Qué es eso? Todos ellos son factores algebraicos de este polinomio. Son factores algebraicos de P, quienes es X, Y, X cuadrado, XY, X cubo, X cuadrado, Y, X cubo, Y. Todos ellos son factores algebraicos. Profesor, la unidad, se está olvidando. Cuando son polinomios, a las constantes no se considera factor algebraico. Factor algebraico se llama que el polinomio regraba un número. ¿Qué es como regrabo un número? Los números, las constantes. Por eso es que acá, a las constantes no se va a considerar factor algebraico. ¿Ya? No se va a considerar. Entonces, si a mí me preguntan, de este polinomio, ¿quiénes son los factores algebraicos? ¿O cuántos factores algebraicos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete factores algebraicos. Nueve más. Ahora, bien, ¿quiénes son los factores primos? Primos son las bases. Por ejemplo, acá, mira, ¿quién es primo nada más? Tres, ¿y qué más? Sí. ¿Y por qué tres es primo? Porque ya no se puede descomponer más. Acá, ¿quién es primo nada más? De uno en uno. Un factor primo es X, y el otro factor primo, ¿cuánto es X? ¿Cuántos factores primos hay? Dos. Dos, porque él no se puede descomponer más, por eso se llama primo, y él también. ¿Ya? Entonces, acá, polinomio primo, ¿quién sería un polinomio primo, por ejemplo? Él será un polinomio primo, porque ya no se puede descomponer, él es un polinomio otro, ¿ya? Ya no se puede descomponer. Si se puede descomponer, entonces ya no es primo, obviamente. ¿Listo? Bueno, ahora, por acá, vamos a ver lo siguiente. Todo polinomio de primer grado, ¿cómo es primo? Ahí está, mira. Dos X más tres Y, por ser de primer grado, ¿cómo es primo? Todo polinomio de primer grado es primo. Recuerda que, ¿cómo determinas su grado? Su exponente de X es uno, y su exponente de Y también es uno. Entonces, el polinomio de primer grado, por lo tanto, es primo. Este polinomio también es de primer grado. Una sola variante de X es de primer grado. Entonces, todo el polinomio es primo. Ojo, acá, no es en forma independiente, 5X, 4, no. Primo, el polinomio es todo, todo. 5X menos 4 es el polinomio. Todo es el polinomio de primer grado, por lo tanto, es primo. Polinomio primo porque ya no se puede descomponer, por eso se llaman primos. ¿Sí? Acá sí lo puedo hablar de polinomio primo, y acá también puedo hablar de polinomio primo. ¿Ya? De esa manera. Listo. Entonces, ¿qué vendría a ser la factorización? Ahora sí. ¿Qué vendría a ser la factorización? La factorización es un proceso uniforme. Un polinomio se debe descomponer en una multiplicación indicada de factores primos. Por ejemplo, 18, al igual que 45, con número, ¿vamos a hacerlo? ¿Cómo se descompone esto? 9 por 2. Esto que está acá se llama multiplicación indicada, ¿ya? No te voy a asombrar. Esto se llama multiplicación indicada. Yo lo voy a poner acá, variado, multiplicación indicada. Este 9 yo lo puedo poner como 3 al cuadrado. O 2. Esto sigue siendo una multiplicación indicada. Profesor, alguien me dirá. Pero, ¿cuál es la diferencia? Los dos son multiplicaciones indicadas. Que acá, mira, ya la base como es primo, y esta base también como es primo. Y eso va a ser la idea. Y el objetivo justamente de este tema, ¿no? Es transformar... Es transformar, ¿qué? Un número en una multiplicación indicada se llama... F2 es primo y 3 es primo. ¿Correcto? Por ejemplo, por ejemplo, acá. Esto que está acá, x cuarta menos 4. Vamos a basarnos un poco en lo que es la propiedad. F2 es 2 al cuadrado menos B cuadrado. Es diferencia de cuadradación. Eso es lo que vamos a aplicar acá, evidentemente. Mira. Yo lo voy a trabajar así. Una base al cuadrado, 2 por 2 es 4, es lo mismo, ¿no? Potencia y potencia. Y 2 al cuadrado es 4. Esto tiene esta forma. Entonces, suma de bases por diferencia de bases. ¿Cómo se ve esto? Aquí es 4 al cuadrado más, 2. Esta es una multiplicación indicada. Esta es una multiplicación indicada, ¿no? Por diferencia de cuáles, esto es un problema de la multiplicación única. Él es primo, porque hoy día no se puede descomprender. Entonces, ¿quiénes son los factores primos? Si alguien me pregunta siempre, los factores primos son x cuadrado menos 2 y x cuadrado menos 2. ¿Listo? Bien. La factorización que nosotros hacemos si estamos utilizando es en Z, en los enteros. Entonces, profesor, ¿a qué se refiere eso? Se refiere, cuando tú hablas, ¿sobre qué conjunto? Bueno, sobre un campo numérico, ¿no? Cuando uno habla sobre un campo numérico, habla en dónde están definidos los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, acá el coeficiente es 1 y acá el coeficiente es 2, o sea, es 1 y 2, o sea, son enteros. Entonces, la factorización de los enteros, ¿no? Se dice en el campo los enteros. Él también en los enteros, ¿no? 1 y menos 2 son enteros. Entonces, esta es la factorización en los enteros. Salvo caso contrario, ¿no? Que yo indique factorizar en los reales o en los complejos. Todavía, si fuese en los reales, esto todavía se puede seguir descomponiendo. Entonces, estos son factores primos, por si acaso, en Z, ¿ya? Bien, así lo vamos a tratar acá en Z. Alguien, por ejemplo, me podría decir, en Z solamente hay dos factores primos. Pero acá, por ejemplo, si alguien dice factorizar en los reales, ya habría 3. ¿Ya? Hay 3. Porque esto todavía, en los reales, esto todavía se puede descomponer como X más raíz de 2 por X menos raíz de 2. ¿Ya? Entonces, en los reales, ¿cuántos factores primos habría? 3. Y si me preguntan esto en los complejos, ¿cuántos factores primos hay? 4. ¿Ya? Pero eso ya en algunos problemas vamos a identificar. Mientras, toda la factorización que estoy identificando solamente es en los enteros. ¿Qué significa eso? Que todos los coeficientes de cada factor primo deben ser números en enteros. Eso significa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo coloco X más raíz de 2 y X menos raíz de 2. Por ejemplo, esto que está acá, por diferencia de cuadros, todavía se puede descomponer así. Pero raíz de 2 es enteros, no es enteros. ¿Correcto? Toda la factorización que nosotros vamos a hacer en donde es, en los enteros. Salvo caso contrario indique, ¿no? En los reales, ah, bueno, esto todavía, mira, cómo se puede descomponer así. Y ahí sí habría 1, 2, 3. O sea, en los reales, ¿cuánto habría? 3. ¿Y en los complejos cuánto habría? Esto también en los complejos se puede. Esto es X más raíz de 2Y por X menos raíz de 2Y. Se puede también. Y habría 4 en los complejos. Pero eso, en algunos problemas vamos a verlo y ahí se va a pegar una. ¿Verdad? Mientras no diga nada, entonces, ¿en dónde es la factorización? En los enteros. Entonces, ahí está. Bueno, vamos a ver los criterios, ¿no? Bueno, nosotros principalmente nos enfocamos en factor común, agrupación, identidades, aspa simple, aspa doble, doble especial y divisor en dinámico. También hay otro aquí, tipo, bueno, por identidades, por simetría también, ¿no? Hay, sí. Pero principalmente nosotros nos enfocamos en divisor en dinámico. Factor común. Se basa en el inverso de la propiedad distributiva. Es esto. ¿Ya? Es esto. Bueno. Por ejemplo, acá. Este. Este es la propiedad distributiva, ¿no? Pero nosotros podemos hacer lo inverso, ¿no? O sea, de acá, para acá. De acá, para acá, no. De acá, para acá. Sí, voy a tirar un poquito la cámara para que se pueda ver mejor. Bien. A ver. De acá, para acá. El común, ¿quién es el común? Esa. No. El común es esa. Yela salía fuera del paréntesis y adentro queda la suma de los no comunes. Bien, más. Acá, ¿quién es el común? Bueno, mira. Si tú deseas, esto es el 2 de X, Y, más. Este 4 el común puede poner así. Como 2, como 2 y 4, ¿no? Entonces, el común, mira, es los X, ¿no? Entonces, tomas acá. Acá, 2X, más el paréntesis, ¿no? Eso es lo que te hizo. Tomas el común, sale fuera del paréntesis y adentro me queda Y, más, 2X. Listo. Se factorizó. ¿Quiénes son los factores primos? Porque siempre cuando tú factorizas, por lo general, te va a pedir factores primos. Entonces, los factores primos, acá, va a ser así. Uno podría decir, profesor, 2X. Recuerda acá lo siguiente. Que a los polinomios de grado 0 no se considera factor. Entonces, esta constante 2 es como si no estuviera. Ya, olía ya este 2. Entonces, ¿quién sería un factor primos? X, ¿y qué más? Y más. Es un factor X, ¿ya? Porque las constantes no se consideran factor algebraico. Entonces, es menos factor primos, ¿ya? Listo, acá. ¿Cómo sería esto? Esto también yo lo podría descomponer. No sé qué cosa como X por X. Más 5X. ¿Quién común tiene esto? Mira. El tiene X y el también tiene X. Entonces, solamente acá te va a quedar N de X por M. Son más X y ¿qué te va a quedar? Si yo tomé acá X, me quedó 4X. Más. Si yo tomé X, me quedó 5Y. ¿Quiénes serían los factores primos? X. 4X más 5Y. Ya está. Acá. Mira, ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3. Acá vamos a hacerlo de frente en el sentido, en este sentido. X, 1 más 10, Z. Hay tres variables. Ya tiene X, ya también, y él también. Vas a colocar X, pero elevados o menor exponente. De X. 3, 2, 2. Una exponente de X es de 2. Todos tienen X, pero también todos tienen Y. Entonces, viene acá, por Y elevado a su menor exponente. 8, 9, 8. Pero todos también tienen Z. Entonces, por eso hay un Z a la sexta. 8, 7 a la sexta. El menor, 6, 6, 7. Abre para X. Y comparas Y con Y. Con respecto a X, ¿cuánto le falta para llegar a 3? 1. Con respecto a Y, 8, 8. No le falta nada. Con respecto a Z, 6, 6. No le falta nada. Entonces viene más. Con respecto a X, 2. Acá es 2. No le falta nada. Con respecto a Y, 9. Acá es 8. 10 a la 1. Claro, 1 para llegar, o perdón, 8. Para llegar a 9, le falta nada. Con respecto a Z, 6, 6. No le falta nada. Tiene más. X, 2. Ya está. X, 2. Y, 8. Ya está. Z, 7. Acá es Z. Ah, le falta una Z. Ya está. Se factoriza. Porque es una multiplicación indicada. Por eso se llama, ¿no? Esa es la idea justamente de factorizar. ¿No? Esto también, ¿cómo se llama? Multiplicación. Él se multiplica ¿cuándo? Ese es el objetivo de la factorización. Transformar siempre en una multiplicación indicada. ¿No? Acá también, ¿ya? Se transforma en una multiplicación indicada. Acá también, ¿ya? La pregunta siempre es, ¿quién es una factor que usa? X. La base nada más. Q. ¿Quién más? Z. Y todo lo que está acá. ¿Cuántas factorizaciones tenemos en? 4. Entonces, ¿por qué X cuadrado no es un factor principal? No lo es. Porque si fuese. Recuerda que primo es aquelas que ya no se puede responder. Si X cuadrado es primo. Eso todavía se puede comparar con el factor X. Ya no sería primo. O sea, primo, ¿quiénes son las bases? Es como decir acá, ¿no? ¿Quién era primo? 3 o 3 al cuadrado. La base nada más. 3 es primo. 3 al cuadrado no. Porque sería 9. Y 9 es primo. ¿Se entiende? Entonces, hemos visto este criterio. Vamos a ver ahora los demás criterios. Ahí nos vamos a quedar mientras. Bien. Ahora, vamos a continuar acá con esta parte de factorización. Habíamos visto el criterio de factor común. Ahora vamos a ver el segundo criterio que se llama agrupación. Bueno, esta en realidad es una extensión de lo que es este factor común. Mira, observamos que acá si quisiera utilizar factor común. 1, 2, 3, 4. Hay 4 términos. De esos 4 términos, mira, él tiene X también, pero no tiene X. Factor común te dice que debe tener algo en común. Pero no tiene. Pero en cambio, como hay 4 términos, puedo agrupar de 2 en 2. ¿Sí? Voy a agrupar, en este caso, de 2 en 2. Vamos a agrupar estos dos primeros. Luego, estos dos también, ¿no? ¿Sí? A ver. Bueno, ¿qué común tiene? A ver. A ver, ¿quién común tiene? Si observamos acá. Si observamos acá. A ver un ratito. ¿Quién común tiene? Mira, él tiene X. Y él también tiene X. Entonces, el factor común. ¿Quién es X? Abro paréntesis. Y dentro me va a quedar Z más. Más. ¿Qué en común tienen acá? Si observamos acá, los dos tienen 2. Entonces, el factor hizo 2. Y dentro me va a quedar Z más. Mira, inicialmente había 4, ahora mira, ¿se ha regresido a cuánto? ¿1? 2 términos. ¿Qué en común tienen esos dos términos? ¿Qué en común tienen esos dos términos? Ya está. Ya está. Recuerda lo siguiente, que el factorizar es transformar en una multiplicación indicada. Y esta es una multiplicación indicada. Él es tribu por ser de primer grado. O sea, Z más G es un factor tribu. Entonces, por acá. ¿Qué está haciendo? 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 ¿Vamos a lavar? ¿En lavar? A ver, Z más G. ¿Quién lo otro es? Ahí está. Ahí están los dos factores. Z más G y el otro factor de primer grado es X más dos. ¿Correcto? Bien. Listo. Recuerda lo siguiente. Factorizar es transformar en una multiplicación indicada de factores primos. Z más G, por ser de primer grado, es primo. Y Y más dos, por ser de primer grado, también es primo. Entonces, ¿cuántos factores? Como sea, el 12. Listo. El otro. En este otro problema es casi similar a la anterior. Hay cuatro términos, no se puede por factor común, porque tiene X en término y en término, pero no tiene. Factor común dice todo. Si hay cuatro, los cuatro. Pero solamente hay tres que tienen X. Por favor tiene también, tiene y en término y en término, pero no tiene. No se puede. Entonces, tendríamos que agrupar como hay cuatro. Voy a agrupar de dos senos. A ver, vamos a agrupar acá. A ver, ¿quién como tiene? Los dos tienen X. Correcto. Entonces, como X. Pero, recuerda, elevado a su menor exponente. Acá de X es paréntesis 3 y acá de X es 2. Sería X al cuadrado. A ver, paréntesis. Y haces este análisis. Vas a comparar primero él con él y luego. Acá, X, acá es todo el exponente y acá es 3. ¿Cuánto le falta? 1. Eso implica que este es X al más. Acá, con respecto a X al cuadrado, acá está ese mismo. Entonces, como está todo X, ¿quién te sobra nada más? Más. Bueno, acá, ¿qué en común tiene los dos? Los dos en común tienen Y nada más. No, entonces vas a colocar Y elevado a su menor exponente. ¿Quién es su menor exponente acá? 2 y acá es 3. Abro paréntesis. Y comparo él con este término, ¿no? Con este tercer término. Y al cuadrado, acá está Y al cuadrado. Entonces, ¿quién me tiene que sobrar? X. Más. Y al cuadrado, acá es cubo. ¿Le falta cuánto? 1, ¿no? Claro, o sea que hay 2, pero llegar a 3 le falta. Y a la 1. Ya está. Recuerda que cualquier base en Y también es la misma base, ¿no? Cualquier base en la 1 es la misma base. O sea, X a la 1. X. Y a la 1. Ya está. Y aquí observamos dos términos. Estos dos términos, ¿quién como el tiene? Mira. A ver, vamos a ver por acá. Mira, ¿qué observamos? Esto tiene... Y el también, ¿no? Ya tienen como factor común X más Y. Entonces... Y de X como Y sería... Voy a tomar X más Y. Como tomo X más Y, ¿quién me queda? X cuadrado. Y más. Como yo tomé X más Y, que acá está. ¿Quién te va a quedar? Y cuadrado. Mira, multiplicación única. Se ha factorizado. Entonces, por acá, los factores primos... Los factores primos serían... Hay dos factores primos. Un primer factor primo es todo esto. ¿Ya? X más Y es un factor primo. Y el otro factor primo... ¿Ya? Hay dos factores primos, nada más. Bien, vamos a ver ahora este método por identidades. Este método por identidades, que es el tercer criterio, principalmente se va a basar en lo que es la diferencia de cuadrados, suma de cubos y diferencia de cubos. Hay algunos problemas en los cuales primero tenemos que buscar el trinomio cuadrado perfecto o el binomio al cubo, ¿no? Que también ya son identidades que hemos visto en la parte de productos notables. Pero en sí, su aplicación para descomponer una multiplicación única puede ser suma de cubos, diferencia de cubos o diferencia de cuadrados. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a ver ahora. Mira, vamos a hacerlo de esta manera. Primero siempre hay que determinar su base. O sea, este es su forma general, ¿no? A cuadrado, B cuadrado. Pero, este... Bueno, pero acá el exponente no necesariamente solamente tiene que ser dos, pueden ser pares. Es decir, esto puede ser cuatro y esto puede ser dos. Puede ser seis y esto es cuatro, ocho y dos. O sea, en forma general, ¿no? Entonces, yo lo estoy colocando así para que de repente se entienda un poco mejor. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer, no? Cuando de repente es cuatro. Ahora vamos a ver. Mira, la forma más directa es la siguiente, ¿no? Siempre primero determinar sus bases. ¿Quiénes son las bases acá? Bases acá. Cuando tú vas a determinar las bases... Ya, vas a determinar acá sus bases. ¿Cómo vas a calcular sus bases, no? Vas a decalcularlas así. Saca raíz cuadrada al primer término. Tiene que ser exacta. Raíz cuadrada a este primer término. Raíz cuadrada de cuatro, dos. X, ¿no? Porque raíz cuadrada de X cuadrada va a ser de X. Ahora extrae raíz cuadrada al segundo. Nueve, Y cuadrado. Raíz cuadrada de nueve, tres. Raíz cuadrada de Y cuadrado de X. O sea, ¿cuál es la idea? De que para que tú puedas aplicar esta identidad, cuando tú extraes las raíces cuadradas, ambos términos tienen que ser exactas. Si no son exactas, no puedes aplicar la diferencia de cuadrados. ¿Tú me acuerdo? ¿Ya? No te voy a subir. Entonces, por acá. ¿No? Y lo vamos a ver. Listo. Esa es una base. Entonces, ¿cómo te va a salir el polémico factorizado? ¿No te va a salir así? P de X, Y sale así, en forma factorizada. Sabe suma de bases, ¿ya? Va a salir suma de bases acá. El 2X más 3G por 2, 2X menos, ahí está. ¿Ya? Es suma de bases, ahí está. Suma de bases por diferencia de bases. Por eso se calcula las bases. Esas bases deben ser exactas. Una vez que tú calculas las bases, simplemente es suma de bases por diferencia de bases. Entonces, por acá también vamos a colocar que los factores primos, hay dos factores primos. Y esos factores primos son 2X más 3Y. Y el otro factor primos es 2X menos. Listo. A ver, ¿cómo se dirige eso? Determinando sus bases, ¿no? Entonces, por acá vamos a calcular lo que se llama la base. Para calcular sus bases, va a ser la raíz cuadrada a 16X cuadrado. ¿Y esto cuánto sale? Raíz cuadrada de 16 cuadrado. X al cuadrado, ¿no? Porque raíz cuadrada de 4, ¿no? Bueno, base es 3 raíz cuadrada. ¿No? Se supone, es por interfraccional, sería 4 sobre 2, es 2, ¿no? Y de la misma forma el otro, ¿no? Raíz cuadrada de Y a la 4. Y este es Y al cuadrado. Ya está. Toma el volumen. ¿Sí? Listo. Estas son sus bases. ¿Cómo se han visto? Acá lo vamos a colocar. Ahí lo vamos a colocar. ¿Cómo sale eso? ¿Te acuerdas? Es suma de bases. Este es aplicando ahí. ¿No? Es suma de bases por diferencia de bases. Estas son las bases. Por eso se determina. Son exactas. Serían 4X al cuadrado más Y al cuadrado por 4X al cuadrado menos Y al cuadrado. Ahí está. Listo. Recuerda lo siguiente, ¿no? Recién nos estamos enfocando un poco con los ejemplos. La factorización culmina cuando todos son primos. O sea, cuando las bases son primas, ¿no? Y usted dirá, profesor, y vuelva, ¿es primos? Sí, el es primos. Por ser de primer grado. Profesor, ¿pero no es primos? El es primos. Pero profesor también tiene esta forma. Ah, sí, pues. Si tiene esta forma, entonces todavía se puede seguir descomponiendo. Recuerda que acá en el centro, ¿qué signo debe ir? Menos. Si acá hubiese sido un menos, ahí sí. Todavía se puede seguir descomponiendo. Pero como no aparece el menos, y es primos. ¿Correcto? Entonces acá, mirad. El es primos. A pesar que el es primos, tiene esta forma. Pero en el centro, ¿qué signo debe ir? Menos. ¿Y acá hay menos? No, hay más. Entonces ya es primos. Pero acá, esto que está acá, no es factor primos. ¿Qué significa que todavía se puede seguir que es descomponiendo? Claro. Porque tiene esta forma, mirad. Es menos, y está en al cuadrado. Entonces, por acá. Esto todavía se puede seguir descomponiendo. ¿Cómo sería eso? A ver. También determinamos su base. ¿Quiénes son sus bases? A ver, bases. Para determinar su base de esta raíz cuadrada. ¿Esto qué implica? ¿Qué es el equivalente? El sería 2X más Y por 2X más Y por 2X más Y. Entonces, Y del X como Y, que es todo esto, ¿no? es 4X más Y cuadrado. Y cuadrado es 4X cuadrado menos Y cuadrado. 4X cuadrado menos Y cuadrado es 0. O sea, es 2X más Y por... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, mirad. Esta expresión que está acá, ahora sí acá está factorizado. Él es primo por ser de primer grado. Él es primo por ser de primer grado. El profesor es de segundo grado. Como hay dos términos, si es que es factorizable, tendría que ser factorizable. Pero en el centro, mira que encima viene. Menos. Acá en el centro que encima viene, más. Entonces, ya es primo. No se puede descomponer. Más. Entonces, ¿cuántos factores primo tiene? Uno, dos, tres. Factorizar, ¿qué significa? Transformar en una multiplicación indicada. Y esta es una multiplicación indicada, ¿eh? Porque se está multiplicando. De tal manera que estos factores, ¿cómo deben ser? Primos. Ahí culminará factorizar. Sí. ¿No? Entonces. Bueno, eso sería con respecto al segundo ejemplo que hemos hecho, ¿no? Ahora vamos a ver esto que es acá, ¿no? Suma de cubos y diferencia de cubos. ¿Cómo sería esta suma de cubos y diferencia de cubos? Mira, ¿cuál es la característica para la suma de cubos? Dos términos y deben estar al cubo. Para la diferencia, mira, dos términos también al cubo. Acá es más y acá cómo es menos. Cuando es más, sale así. Y cuando es menos, sale así. Correcto. Entonces, solamente me trajo el pico. A ver, esto que está acá, ¿qué forma tiene? Tiene la misma característica. Pero igual que en el problema de identidades, el 3.1, o sea, la diferencia de cuadrados, esto que está acá también vamos a determinar sus bases. ¿Cómo se determina sus bases? A ver. Bueno, voy a extraer la raíz cúbica. ¿Raíz cúbica de cuánto? La raíz cúbica de 27 es 3.1, ojo, estamos extrañando raíz cúbica, no raíz cuadrada. La raíz cúbica de 27 es 3. Entonces, el cubo con el cubo se va a poder usar el x, 3x. De la otra vez, se va el cubo cuando me quiera. Estas que son las bases. ¿Y para qué me sirven las bases? Porque acá, mira, es suma de bases, la primera base al cuadrado, menos el producto de las bases, más la segunda base, por lo menos acá, me he confundido. Esa al cuadrado, ¿no? Acá me he confundido. Listo. Así se determina. Entonces, este... De x, y, ¿cómo te va a salir? Como es más, o sea, se supone que es esto, ¿sí o no? Porque es más, ¿no? Mira, acá es más. 27 que es como más. Es suma de bases. Acá están las bases. 3x más. Por. La primera base al cuadrado. Es la primera base al cuadrado. Esta base. Al cuadrado. Y este cuadrado lo afectan. Entonces, sería 3 al cuadrado, 9. 9 x cuadrado. Luego, ¿quién viene? 9 y más. El producto y las bases. Estas bases se vienen. Ordenándolo, ¿no? Sería 3x más la segunda base al cuadrado. La segunda base es el. ¿Quién? Al cuadrado y al cuadrado. Ya está. Entonces, acá los factores primos. ¿Quiénes son los factores primos, por favor? Hay dos factores primos. Sería 3x más y. Y el otro sería 9 x cuadrado menos 3xy. Más y al cuadrado. Dos factores primos. No hay más factores. ¿Sí? Listo. Vamos a ver este segundo ejemplo. ¿Sí? Miren. Yo coloco su forma general, ¿no? Cuando es 3x, no, 3x3. Pero en realidad, deben ser múltiplos de 3. Pero bueno. Entonces, ir es lo que hemos hecho acá. Mira. Múltiplo de 3, múltiplo de 3. Bueno. Tiene una forma el primero, pero también el segundo. ¿A qué es el 3 más? ¿Cuánto es menos? Cuando es menos, entonces eso es 1. ¿Ya? Nada más. Entonces, hay que aplicar eso. Pero para aplicar eso, ¿qué tengo que ir? Bases. ¿Quiénes serían sus bases? A ver. Vamos a ver sus bases. Vamos a ver. De x sexto. x al cuadrado, ¿no? Porque sería 6 entre 3, ¿cuánto te da? 2. Por exponente fraccional. Del otro y a la 9. Sería 9 entre 3. ¿Sí? Bueno, esas son las bases. Recuerda de que vas a aplicar el, porque en el centro hay un menos. Es diferencia de bases. Estas son las bases. ¿Cómo sería? Acá está. Sí. 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 Bien. A ver, continuamos acá. ¿Sí? A ver, estamos acá, ¿no? Estamos acá. Es diferencia de bases. La primera base al cuadrado. Y al cuadrado. Potencia es potencia. Más. Producto de las bases. O sea, estas bases se multiplican. Más. ¿Quién viene a ver? La segunda base al cuadrado. Ojo. La segunda base, sí. Al cuadrado, salí. La segunda base al cuadrado. ¿Viste? ¿Sí? Es el factor sublimo y el término de factor. Hay dos factores. ¿Sí? ¿Sí? Algo a factor. Bien. Otro ejemplo acá, ¿no? Otro ejemplo acá. Mira. Si tú extraes acá raíz cuadrada, es exacta. Y si extraes raíz cúbica, también es exacta. Entonces, ¿qué propiedad puedes aplicar? Puedes aplicar el principio y, porque cuando extraes raíz cúbica, sale exacta. Raíz cúbica es 64 es 4. Pero, si extraes raíz cuadrada, también es exacta. Mi raíz cuadrada es 64 es 8. También es exacta. ¿Cuál de ellos tendrías que aplicar? ¿El o el? Bueno. No puedes aplicar los dos. Recuerda lo siguiente, ¿no? Que en factorización puedes utilizar varios caminos. O sea, diferentes por dos caminos. Pero el resultado es el mismo, ¿no? O sea, la final es el mismo. O sea, tienes una partida y tienes un final. O sea, puedes irte por diferentes caminos, pero las finales tienes que ir a la misma final. Porque la factorización es única. ¿Correcto? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Y luego te voy a indicar por qué he tomado ese camino. Primero voy a extraer la raíz cuadrada. ¿Sí? Eso. Voy a terminar así. Primero lo demás es... Raíz cuadrada de X a la... Y raíz cuadrada de X a la... Si extraigo raíz cuadrada acá... y si extraigo raíz cuadrada acá no, pues ahora estoy extrayendo primero raíz cuadrada ¿qué voy a aplicar? si estoy extrayendo raíz cuadrada entonces voy a aplicar la diferencia en cuadrados si os he extrayido raíz cúbica hubiese aplicado la diferencia en cubos ¿listo? entonces P de X es como me da que hago si estoy extrayendo raíz cuadrada voy a aplicar esto suma de bases por diferencia de bases ¿cómo sería esto? suma de bases por diferencia de bases ya está, Rósal acabó mira, ¿el qué forma tiene? ¿y el qué forma tiene? ¿no? entonces voy a determinar su base ¿quiénes son sus bases? para aplicar raíz cúbica de X cubo y raíz cúbica de 8 a ver, raíz cúbica lo extraje y raíz cúbica de 8 ¿cuánto sale eso? 2 entonces acá que voy a aplicar acá voy a aplicar la suma de cubos y acá que voy a aplicar la diferencia de cubos esta es suma de cubos esta es diferencia de cubos el primero tiene esta forma porque tiene raíces cuadradas exactas y el segundo tiene esta forma ¿sí? entonces ¿cómo te va a quedar la suma de cubos? para aplicar solamente el voy a aplicar primero el principio es una suma de cubos ¿ya? suma de cubos o sea, voy a aplicar esto suma de bases estas son las bases y más 2 por la primera base al cuadrado que es menos el producto de las bases más la segunda base al cuadrado bueno, 12 por el cuadrado es porque está acá que es que voy a aplicar acá una diferencia de cubos ¿ya? una diferencia de cubos en esta forma diferencia de cubos diferencia de bases estas son las bases la primera base al cuadrado producto de las bases positivo más la segunda base al cuadrado el es primo no se puede él también es primo si quieres algunos saben a esto así que ahorita también no vamos a ver y no se puede por acá es primo el es primo y el es primo ¿cuántos factores primos hay? cuatro factores primos entonces factores primos serían pues x más 2 que es un factor primo ¿qué más le diría? x cuadrado menos 2 x más 4 bueno, también x menos 2 y el otro sería x cuadrado más 2 x más 4 hay cuatro factores primos ¿se dan cuenta? mira, ¿no? como esto primero apliqué diferencia de cuadrados luego apliqué suma de cubos y diferencia de cubos ¿no? recuerden que la factorización culmina cuando todos son factores primos y acá ya culmina ¿ya? bien, a ver vamos a resolver este problema de factorización y en este caso nosotros vamos a resolverlo por este criterio ¿no? se llama así se llama B más A esta es la propiedad distributiva ¿no? esta es la propiedad distributiva pero nosotros vamos a hacer lo inverso ¿no? abre y hace la otra ¿no? claro, esta es la propiedad distributiva pero nosotros vamos a hacerla en forma inversa el común es A sale afuera y se multiplica y ahí dentro quedará su mira, 15 con 1 vamos a ver por acá P de X con Y sería mira los dos tienen X bueno yo lo puedo descomponer si decías a ver si lo vamos a hacer paso por paso sería así ¿no? este Q cuadrado yo lo puedo poner como X por X Y por Y ¿no? estos dos que están acá serían dos veces X Y cuadrado de Y por Y ¿están de acuerdo? de esa manera entonces mira el X cuadrado lo he puesto como X por X el Y acá está más dos veces X Y cuadrado de Y por Y ¿sí? entonces acá vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer acá lo siguiente ¿qué común tiene? X Y Y también tiene X Y entonces por acá voy a hacer acá lo siguiente ¿no? X Y X Y acá me quedó X mira acá ¿quién queda? 2X ¿están de acuerdo? de esa manera bueno mira si tú te das cuenta ya se ha factorizado ¿no? se ha factorizado esto si a mí me piden ¿quiénes son los factores primos? agargar factores primos ¿quiénes serían? el X ¿qué más? el Y y el X más dos bueno eso sería este en este caso la factorización recuerda que factorizar es transformar una multiplicación indicada ya casi está multiplicando multiplicación única y los factores primos es X el otro factor primo es Y y el otro factor bueno también se puede hacer de esta manera no quiero que entiendas algunos se hacen Y de forma directa dicen ¿qué en común tiene? ¿qué en común tiene? AX elevado a sumanores igualmente ¿qué en sumanores igualmente? acá es 2 y acá es 1 entonces pero los dos también ¿qué tienen? tienen Y de esa manera elevado a sumanores exponentes ¿a qué es 1? ¿a qué es 2? ¿a qué es 1? ahí está ahí comparas Y comparas con él dices X1 para llegar a 2 ¿cuánto le falta? entonces en la serie X ahora el Y ya está ¿no? 2 más 2 X ya está X acá es 1 y acá es 2 Y ahí está de esa manera entonces yo por acá digo ¿quiénes son factores? X, Y y X más 2 ¿qué es eso? ¿qué es eso? aquí está ¿estamos de acuerdo? listo bueno vamos a hacer el otro problema ¿qué nos dice el otro problema? vamos a ver el problema número 1 2 nos dice acá lo siguiente nos dice acá lo siguiente nos dice a ver nos dice en este problema número 2 nos dice lo voy a escribir acá ya lo voy a escribir acá al factorizar al factorizar y me dice acá P X, Y y Z es XY más XW ZW más ZI bueno indique indique un factor ya indique un factor un factor bueno mira acá hay que entender lo siguiente acá hay que entender lo siguiente me está pidiendo indique un factor eso es lo que me está pidiendo mira lo que yo te había manifestado acá era esto pero para eso es necesario que acá hay dos términos los dos términos tengan algo en común ¿quién es el común acá? por eso esa van afuera y adentro queda la suma de los no comunes ¿sí? entonces acá no se puede porque acá hay cuatro términos uno dos tres cuatro términos ahora porque este criterio de factor común dice que todos deben tener algo en común el tiene X él también pero no tiene X y él tampoco entonces no puedo utilizar mises si hay cuatro los cuatro deben tener X pero por eso él tiene Y pero no tiene entonces yo no puedo utilizar el factor común entonces ¿qué es lo que se hace? se utiliza el otro criterio que se llama agrupación en agrupación por acá vamos a ver lo siguiente en agrupación en agrupación se tiene que hacer acá lo siguiente voy a agrupar de dos en dos o sea esto es XY más X de doble más Z de doble más Z X lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agrupar estos dos ¿qué en común tiene? ahora sí factor común ¿qué en común tiene? X los dos tienen X la de esto me va a quedar Y más de dos más o sea eso se llama agrupación de dos en dos voy a agrupar estos dos también voy a agrupar estos dos ¿qué en común tienen estos dos? los dos tienen Z si los dos tienen Z acá sería W más B ahí está entonces si tú te das cuenta ahora hay uno y hay dos términos hay dos términos ¿sí? estos dos términos miran voy a utilizar ahora recién del nuevo factor común el común sale fuera del paréntesis ¿quién es el común acá? y más B doble este también es y más B doble ¿no? porque lo puedes conmutar entonces tú factorizas y más B doble esto ¿no? el común ojo el común y más B doble es lo mismo ¿no? porque tú lo puedes conmutar de y más B doble abre paréntesis ¿y quién te va a quedar acá? X más Z ¿quiénes son los factores primos? los factores primos ¿quiénes son? hay dos factores primos Y más B doble y el otro factor primos es X más Z hay dos factores primos ¿estamos de acuerdo? dos lo he factorizado o sea ¿por qué criterio primero? por agrupación lo que uno tiene o lo que tenemos que entender es que este criterio de agrupación debe ser siempre una cantidad par de términos como hay cuatro puedes agrupar de dos en dos si hubiera seis términos agrupas de dos en dos o de tres en tres ¿no? ese es el criterio de agrupación ¿no? o sea agrupas y luego de nuevo factor primos ¿estamos de acuerdo? bien a ver continuamos por acá por acá vamos a hacer lo siguiente voy a copiar también este problema que está acá y vamos a ver y vamos a ver que el problema dice problema número tres nos dice acá lo siguiente nos dice acá lo siguiente a ver no dice a ver dice al factorizar al factorizar al factorizar que indique un factor que indique un factor que me está pidiendo que indique un factor ¿no? vamos a ver para utilizar indique un factor indique un factor primo indique un factor a ver a ver a ver me está pidiendo acá que yo indique un factor primo bueno resolución ¿no? acá sería eso bueno el polinomio es cero este es el polinomio xy más 2x más 2y más 4 mira el factor común recuerda de que en el primero utilizamos factor común y en el otro agrupación si fuese factor común xx esto no tiene x tampoco o sea te ha descartado factor común entonces tendría que hacer agrupación porque hay 4 términos si yo agrupo estos dos primeros ¿qué me va a quedar? ¿qué me va a quedar? a ver estos dos los dos que tienen x como esto tiene x adentro me va a quedar y más 2 ¿correcto? porque ojo yo tomé x el factor común y me va a quedar y más 2 más profesor esto no tiene nada en común pero recuerda que 4 es 2 por 2 entonces ¿qué en común tiene? 2 si yo tomo 2 afuera adentro me va a quedar y más 2 ¿no me acuerdo? no me quedo y más 2 y de nuevo similar al problema anterior ¿no? se redujeron a dos términos ¿qué en común tiene? y más 2 y más 2 o sea p de x y y más 2 el que me queda x más 2 ¿no? el común es y más 2 sale fuera del paréntesis y adentro me queda x más 2 ¿quiénes son los factores primos? hay dos factores primos ¿quiénes son? y más 2 y los problemas bueno en este problema me está pidiendo indicar un factor primo ¿no? hay que ver las claves si es él o ese indicar uno de ellos en este problema a ver vamos a seguir por acá problema 4 ¿no? este problema 4 nos dice acá e acá indique el término de un factor primo indique un término un término un término de un factor primo luego de factorizar de factorizar luego de factorizar bueno el polinomio vamos a colocar acá pi de x y igual a 169 x al cuadrado o al cubo ¿no? menos 121 cuadrado bueno aquí en el libro hay un error ¿no? debe ser al cuadrado ¿ya? bueno ¿cómo tomarlo esto? ¿no? ¿cómo tomarlo esto? a ver primero primero mira resolución acá solamente hay dos términos ¿no? y de esos dos términos de esos dos términos a ver vamos a ver es 169 x al cuadrado menos 121 104 mira acá hay dos términos porque es un factor común ¿qué y cómo tienen? no tienen nada en común agrupación tampoco ¿no? porque en la agrupación hay cuatro términos claro ¿qué voy a agrupar acá? si hay solamente dos acá podría agrupar de dos en dos porque hay cuatro ¿no? me encanta que hay dos entonces creo que no es conveniente porque no se puede utilizar acá factor común ni agrupación porque no hay la cantidad de términos adecuada entonces voy a recurrir de esto al cuadrado al cuadrado eso que está acá es eso ¿no? vamos a aplicar lo que se llama la diferencia en cuadrados la diferencia en cuadrados la suma por la diferencia a ver a ver ¿quiénes son las bases? a ver ¿quiénes son las bases? a ver ¿las bases ¿quiénes son? las bases son ojo para yo aplicar esto o sea ¿cómo me doy cuenta que debo aplicar esto? cuando aparecen pares o sea pueden ser dos o cuatro o seis los exponentes y en el centro el signo ¿sí? por ejemplo acá no voy a aplicar esto no puedo aplicar esto porque en el centro el signo debe ir menos ¿no? entonces esto se conoce como diferencia en cuadrados entonces lo que yo voy a hacer es siempre se hace de esta manera acá es sencillo reconocerlo pero bueno yo les digo que mejor hablan de esta manera le extrae raíz cuadrada al primero o sea a él y sale le extrae raíz cuadrada a él y sale esto son las bases ¿ya? entonces acá para determinar que está ahí por la raíz cuadrada ¿cuánto sale esto? sale 13x raíz cuadrada ¿de cuánto? de 121y cuadrado es 11y entonces voy a hacer lo siguiente px,y 15y ¿no? estas son las bases ¿para qué me sirven las bases? ¿por qué extraigo la raíz cuadrada? ojo primero es de que siempre cuando tú extraes tienen que ser exactas si no son exactas no voy a poder aplicar ¿no? o sea ¿a qué me refiero? por ejemplo ¿qué pasa si acá hay un y y acá hay un 5 ¿no? así si tú y usted raíz cuadrada acá mira a ver él tendrá raíz cuadrada pero él no ¿me entiendes? o sea la idea es que las raíces cuadradas cuando tú extraes tienen que ser exactas como acá mira 169x el cuadrado se va con la raíz por eso sale 13x acá también 121 es 11 se va el y el cuadrado con la raíz sale y ¿para qué me sirve eso? es suma de bases por diferencia de bases sería suma de bases ahí está ahí está ¿quiénes son los factores primos? los factores primos ¿quiénes serían? hay dos factores tenemos 13x más 11y y el otro sería 13x menos 11y acá me está diciendo indique un término de un factor primo un término puede ser 13x el otro término puede ser 11y uno de uno de ellos ¿no? bueno si yo veo las alternativas creo que aparece bueno dice por acá dice indique un término de un factor primo bueno el que aparece acá sería ¿quién? 11y ¿no? debe ser pero bueno no aparece el 11y ¿no? uno de ellos puede ser 13x que ahí se aparece el 3x aparece ¿no? el menos 3x no es menos 13 11 tampoco 3 no 3x es la respuesta ¿no? ¿si? entonces he aplicado la diferencia de cuadrados ¿y cómo me di cuenta que tengo que aplicar la diferencia de cuadrados? simplemente porque hay dos términos y en el centro que es signo de b es menos y acá aparecen ¿qué? cuadrados de tal manera que al extraer las raíz cuadradas tienen que ser exactas ¿todo de acuerdo? así es ¿acá podría aplicar? no porque si tú extraes raíz cuadrada no es exacta es más en el centro que es signo de b es menos que no aparece ahí ¿si? pues vamos a continuar con el otro problema el otro problema por acá a ver, a ver mira vamos a hacer el otro problema ¿ya? vamos a hacer en este problema que está acá 5 5 vamos a hacer acá lo siguiente 5 5 acá también dice indique un término me dice hay la diferencia de dos factores primos hay la diferencia de dos factores primos de dos factores primos hay la diferencia de dos factores primos del polinomio hay la diferencia de dos factores primos del polinomio del polinomio bueno acá en este problema me estoy diciendo hay la diferencia de dos factores primos del polinomio bueno se supone que es al factorizarnos estamos suponiendo pero bueno así está la función del polinomio tendría algo que ver con él para que tenga algo que ver con él debe ser una base del cuadrado y ahí está mira una base del cuadrado y este 4 también ¿no? bueno ¿qué les había manifestado hoy a ustedes? les había manifestado de que si yo quisiera aplicar esto siempre hay que determinar las bases ¿no? por acá la resolución a ver las bases ¿cómo se determinan las bases? a ver ¿se acuerdan? a ver esta es raíz cuadrada al primer le traigo la raíz cuadrada y si yo estoigo él con él se va y queda 3 y más 12 le traigo raíz cuadrada 4 y le queda 2 ahí está estas dos son las bases ¿y qué es lo que se tiene que hacer? fácil p de x con el n suma de bases sería 3x más 2y más 2 es la suma de estas dos bases por la diferencia de estas dos bases 3x más 2y menos 2 ¿quiénes son los factores primos? los factores primos son 3x más 2y más 2 y el otro sería 3x más 2y menos 2 me piden la diferencia de estos dos factores primos porque solamente hay 2 ¿cuánto sería esto? a ver la diferencia 3x le quita 3x se va 2y con 2y se va o sea solamente me va a quedar 2 menos o menos 2 es la diferencia el de arriba menos el de abajo 2x perdón 3x con 3x se va 2y con 2y se va 2 menos con este menos 2 menos por menos me da más sale 4 esa es la diferencia de dos de sus factores primos y eso es lo que se estaba pidiendo ahí hay la diferencia de dos factores primos de estos dos ¿están de acuerdo? vamos a ver otros problemitas a ver adicionales a esto también lo vamos a colocar como es de la actividad vamos a llamarlo así la actividad 1 hasta donde se puede a ver que se va a hacer dice indique un factor primos acá indique un factor primos de 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 este p de x p de x que es x al octava menos ¿cómo sería eso? x al octava menos a ver ¿cómo sería eso? bueno acá este vamos a ver esto ¿no? resolución tiene la misma forma la misma forma que este problema ¿no? una base al cuadrado el 1 bueno recuerda que siempre cuando tú quieres aplicar esto recuerda cuáles son las condiciones que haya dos términos acá están dos términos que estos exponentes sean pares acá es pares pero por eso el 1 no tiene pero yo puedo poner su equivalente 1 es 1 al cuadrado entonces ¿qué tienes que hacer acá? primero tienes que determinar lo que se llaman las bases este de raíz cuadradas si tú estás si tú estás en raíz cuadrada a quien a x al octava ¿quién te va a salir? x a la puerta y si tú estás en raíz cuadrada o uno ¿te sale cuánto? uno entonces ¿qué de x cómo te va a quedar acá? ¿qué de x mira cómo te va a quedar así? es la suma de bases por la diferencia de bases ahora bien acá también mira de nuevo tiene casi parecido a él pero ya yo lo voy a hacer en forma directa porque ya te he explicado cómo se determina la base o sea acá en borrador esta es la raíz cuadrada la raíz perdón ahí y también esta es la raíz cuadrada o sea y se puede de nuevo aplicar esto ¿no? no se puede aplicar eso voy a girar un poco para que ustedes puedan ya ya de nuevo se puede aplicar esto ¿no? recuerden que esto se puede aplicar siempre y cuando en el centro que sí no debe ir menos por eso si aparece más por ejemplo acá aparece más ya no el primo ya no lo puedo descomponer más ¿estamos de acuerdo? entonces lo que voy a hacer es lo siguiente ¿no? esto todavía se puede descomponer o sea recuerden que la factorización culmina cuando ya no se puede descomponer y esto se puede porque tiene esta forma ¿cómo se hace? saca raíz cuadrada de él sale así raíz cuadrada de uno un peso ¿qué me va a quedar acá? pide x y 5 a la 4 a ver a ver mira una diferencia cuadrada es suma de bases por diferencia de bases sería de nuevo ¿no? estas son las bases ahora esta es de nuevo diferencia de cuadrados es suma de bases el extremo ¿no? el extremo pero ahí no porque aparece un menos y de nuevo tiene esta forma entonces ¿qué te va a quedar acá? a ver pide x te va a quedar así ¿no? x a la 4 más 1 por x cuadrado más 1 esto es una diferencia de cuadrados este es como decir 1 pero 1 al cuadrado y esto es más directo ¿no? tiene esta forma suma de bases ahí está listo se factoriza ahora sí el extremo el extremo el extremo y el extremo ¿quiénes son los factores primos acá? entonces acá los factores primos serían pues x cuarta más 1 y más x cuadrado más 1 sería x más 1 y x menos así de esa manera bueno bueno ¿qué te estaba pidiendo en este problema? en este problema nos estaba pidiendo el problema número 1 nos estaba pidiendo indique un factor primo o sea si me piden un factor primo puede ser x cuarta más 1 x cuadrado más 1 x más 1 cualquiera de ellas ¿no? o x menos ¿sí? bueno entonces acá vamos a hacer el problema número 2 ¿qué nos dice en este problema número 2? a ver nos dice acá lo siguiente nos dice al factorizar voy a colocarlo acá indique el número de factores primos me dice indique el número de factores primos del polinomio vamos a asumir que esto es así ¿no? está así bueno acá está el problema ¿no? este es el problema número 2 acá vamos a borrar esto a ver ¿cómo sería esto? a ver este problema me dice indique el número de factores primos del polinomio ¿no? bueno ¿por qué criterio tendríamos que hacerlo esto? a ver ¿por qué criterio? bueno no puede ser por diferencia de cuadrados lo que hemos estado haciendo anteriormente ¿no? hay cuatro términos entonces tendría que ser por agrupación entonces la expresión y es igual voy a agrupar mira mira es a cuarto m más m ¿no? claro ¿quién común tiene? bueno voy a colocar por acá claro lo correcto es vamos a ver su resolución a ver la expresión y usted dice lo siguiente ¿no? está así ¿no? a cuarta m más a cuarta m menos el cuarto m 1 ya mira por favor ¿qué y cómo tienen esto? e sería igual a cuánto? a cuarta acá sería m más m ¿qué en común tienen acá? mira recuerda que yo agrupado y he observado que los dos tienen a cuarta si yo agrupo estos dos ¿qué en común tienen? b cuarta pero los dos también tienen signo menos entonces los dos patronizan menos b cuarta y acá me queda m se entiende ¿no? porque menos por más menos menos por más menos es lo mismo ¿no? los dos ¿quién común tenían? b cuarta por eso que eso saqué afuera me quedó m más también el signo ¿no? ahora mira si tú te das cuenta estos dos ¿quién común tienen? por favor ¿quién común tiene? y sería igual a cuánto? ¿quién común tiene? m más n abre el paréntesis y me queda a cuarta menos b cuarta a ver i sería igual a cuánto? sería m más n ¿no? esta es una diferencia de cuadrados es una diferencia de cuadrados ¿cómo sería cada diferencia de cuadrados? sería bueno eso ya hemos visto ¿no? diferencia de cuadrados ¿te acuerdas cómo es? a ver saca raíz cuadrada para determinar su base ¿no? ¿te acuerdas? saca raíz cuadrada a él sale a cuadrado raíz cuadrada a él es b cuadrado ¿no? así sale ¿no? entonces suma de bases acá te va a quedar así a cuadrado más b cuadrado eso ya sabemos y el otro antes a cuadrado menos b cuadrado esto que está acá es la diferencia de cuadrados ¿sí? el s y la expresión y ¿quién sería acá? ahora vamos a ver por acá a ver ¿cómo sería esto? m más n por esto no puedo aplicar diferencia de cuadrados acá ¿por qué no se puede aplicar? ya lo hemos explicado miles de veces esto que está acá no aparece menos en cambio acá aparece menos y acá sí que aparece sería a más b por a menos ahí está ahora sí bueno como no me indican quiénes son las variables yo asumo que bueno todos son variables ¿no? factores primos acá es n más n a cuadrado más b cuadrado a más b y a menos en este problema me dice indique el número de factores primos entonces el número de factores primos ¿quién sería? 1 2 3 4 4 factores primos de esa manera bueno vamos a hacer un problemita más y y ahí para que quede esto ¿no? vamos a hacer un problemita más listo mira en este problema voy a hacer el problema me voy a saltear porque el otro es para aplicar divisores binómicos 2 acá voy a aplicar 3 4 ahora vamos a ver ¿ya? vamos a me voy a hacer un problemita listo que está acá acá me dice este problema me dice perdón no está acá está acá está me dice señale un factor primo señale un factor primo a ver si me viene un factor primo D a ver vamos a colocarlo acá D E a ver ya señale un factor primo si tú observas E con E no tiene nada en común entonces así bueno acá hay dos términos uno dos pero no tiene nada en común entonces ¿cuál sería? de repente pues está acá agrupado porque acá sí está agrupado pero no está agrupado convenientemente entonces mejor primero lo distribuyo aunque la factorización es lo contrario ¿no? pero bueno no tiene nada en común pues así como está no lo puedo factorizar entonces debo buscar otra forma ¿no? entonces ¿qué voy a hacer? primero lo voy a distribuir y lo voy a agrupar pero convenientemente ya no de esta manera a ver sería E sería igual a cuánto? AB E cuadrado más AB E cuadrado con un propio distributivo el con E y el con E más acá también lo hago lo mismo sería XY a cuadrado más XY y cuadrado entonces la expresión E sería de esta manera ¿no? sería de esta manera A ver él tiene X ¿qué más tiene? tiene A también tiene A entonces mira primero ¿qué como tiene? él tiene A y él también tiene A bueno tomo A él tiene B bueno él no tiene no tomo B él tiene X él también tiene X acá ¿qué más? A elevado a su menor exponente acá es 1 y acá hay 2 y acá lo estoy condicionando X acá lo cuadrado y acá hay X menor exponente eso abro paréntesis y comparo él con él el A ya está mira el B no está entonces lo coloco acá B el X ah bien X cuadrado entonces acá debe ser X más el G mira el X ya está el Y no hay Y A cuadrado acá es al lado no es la parte de C más ahora ¿qué en común tienen estos dos? los dos tienen los dos tienen B y los dos tienen Y o sea la sella B y abro paréntesis B entonces me falta A Y cuadrado acá Y entonces sería Y más acá tiene B acá está pero como es B cuadrado me falta Y ya tiene entonces sería X ahí si tú lo ordenas esto si tú lo ordenas esto sería AX acá sería pues BX más lo coloco AY más acá es B Y por acá lo voy a conmutar el acá y el acá si lo puedo conmutar sería BX más AY ¿no? lo he conmutado porque la adición es como la adición entonces por acá es B igual a ¿qué incómodo tiene? BX más AY es ¿no? estoy tomándole como un pues B Y más AY ahí está entonces ¿quién me va a quedar adentro? AX más AY ya está ahora sí está factorizado recuerden que la factorización es una multiplicación indicada y acá está la multiplicación indicada los factores ¿quiénes son los factores? tenemos hay dos factores serían BX más AY y el otro sería AX más BX listo bueno esto es todo con respecto a lo que es factorización son problemas ¿no? bien ahí lo vamos a quedar ¿sí? listo ¿sí?